Bueno, ya me presentaron, yo soy de Beloperat Booker para AWS, Amazon Web Service, y antes de que empecemos a hablar de inteligencia artificial, generatividad y todas esas cosas que están ahora de moda, les quiero hablar un poquito de mí, esa soy yo, bueno, la verdad que estuve buscando una foto donde me diera decente con mis hijas y no la encontré, así que esta mañana me puse a pensar que yo creo que nos tenemos que tomar más fotos juntas. Y, bueno, soy mamá, tengo dos niñas, esas son mis dos niñas, una de casi tres y una que acaba de cumplir siete años, y antes de estar en el mundo cloud, yo era parte de las comunidades, yo fui líder de comunidad de AWS Gear Chile, y bueno, antes de ser líder de comunidad, participé mucho en comunidades, porque yo también, yo soy muestra viviente de un cambio de carrera, yo era jefe de proyecto de la construcción de fibra óptica, nada que vivir, en Telefónica Chile, y antes de eso yo configuraba centrales móviles y fijas para Telefónica Chile, era una especie de programadora, pero de centrales telefónicas, y cuando me pasé a ser jefe de proyecto, o project manager, o sea, a mí siempre me gustó programar, pero como jefe de proyecto, no programaba, entonces me sentía como un poco como que, ay, qué entretenido, pero necesito hacer cosas, y justo en paralelo, me llegó como una promoción para ser un magíster en Data Science, y eso estamos hablando como del de 2018, y en el 2018, era como un boom del tema de Data Science, yo no tenía idea de qué era eso, y dije, bueno, ya, bueno, démosle a ver qué tal, y me enseñaron Python, porque yo no sabía Python, o sea, sabía programar, yo soy electrónica, sabía programar en Assembler, en C, Visual Basic, pero Python no era un lenguaje que yo manejaba, y en el magíster me enseñaron a programar Python, y fue así como que, wow, no lo puedo creer, yo puedo hacer todas estas cosas con estas poquitas líneas de comando, y empecé a automatizar mi trabajo, ya empecé a automatizar mi trabajo de jefe de proyecto, y me empezó a quedar tiempo libre, y con ese tiempo libre aprendí, y empecé a aprender la parte de AWS, y, o sea, alguien me dijo, oye, pero ese código que tú tienes corriendo en tu computador todos los días, lo puedes correr en la nube, mira, te presento a la señora Amazon, la señora Lambda Function, la Lambda Function es código que tú puedes correr en la nube, puedes correr Python, JavaScript, C Sharp, bueno, varios lenguajes, y subí mi código a la nube, y ahora yo no lo tenía que correr en el computador, porque lo corrían en la nube, entonces mi código era que automatizaba, hacía unas revisiones, y me llegaba, o sea, y todo lo ayudaba a revisar un pocotón de páginas web, duraba como dos horas, tres hasta cuatro horas, y con esta automatización, o sea, lo hacía así rapidísimo, y cuando lo subía a la nube, yo llegaba a las nueve de la mañana, y ya tenía todo listo en mi correo, entonces, con esto fui aprendiendo, luego aprendí a IoT, o sea, bueno, yo sabía IoT, pero aprendí a IoT con la nube, con el IoT Core, y una vez un líder de User Group de Perú vio que llovía, o sea, yo lo publiqué en LinkedIn, y me invitó a hacer un meetup, y ese fue mi primer meetup en pandemia, en el 2020 creo que fue, y de hecho tenía un secador, tenía unos sensores, y fue algo bastante bueno, y como que me sentí como una adicción, ya, porque cuando tú creas contenido para enseñar a otras personas, te sientes bien, porque sabes que lo poco que tú aprendiste va a ayudar a más personas, el conocimiento se va a multiplicar, se va a generar, que es lo que conocemos como prácticamente open source, entregar conocimiento gratuito para otros, y, bueno, empecé a crear blogs, me uní a las comunidades líderes, ya les había contado, pero lo que quiero llegar a esto, es que cuando tú estudias, porque cuando tú vas a entregar un contenido, tú te quieres asegurar que el contenido que tú estás entregando sea bueno, sea de calidad, porque ese contenido se lo vas a entregar a otra persona, o sea, tú eres el canal de ese contenido, y cuando tú lo haces, ay, se metió mi hija, ya la sacaron, cuando tú lo haces, otra persona va a recibir eso, te va a hacer preguntas, y tú tienes que sentirte capaz de poder responder esas preguntas, entonces, cuando tú entregas contenido, no solamente enseñas otro más, potencias el tuyo, y hay una de las mejores formas de entregar contenido, de entregar contenido, de hacer comunidad, siendo speaker, y para, o sea, a veces, muchos nos sentimos con el síndrome del impostor, pero a quién le va a importar eso que yo sé, por qué, por qué a alguien le va a interesar eso que yo sé, yo quiero enseñar, porque que tú lo sepas, no significa que todos lo saben, ya, lo poquito que tú sabes, es el mundo para otro, ok, aquí mucha gente ha venido a entregar su contenido, no necesariamente tech, y este se llama Tectón, pero su contenido, no necesariamente tech, nos ayudó mucho acá, o sea, yo estuve, he estado viendo varias charlas, y, o sea, y me dice, oye, yo no sabía eso, oye, es que bueno, estas cosas me sirven a mí, a pesar de que yo me las paso estudiando, pero lo que yo me las paso estudiando no tiene nada que ver con las cosas que yo aprendí hoy, ya, así que, bueno, para terminar mi discurso, acá, aquí ya tengo casi 10 minutos, únanse a las comunidades, y crezcamos todos juntos, y compartamos conocimiento, ya, entonces vamos a los que nos competen, incorpora generatividad indirectamente en tu app, sin ser un especialista, entonces, me voy a enfocar un poco más en la parte teórica, ya, y un poco mostrar los skills, porque el tiempo no nos va a dar para demostrar las aplicaciones andando, ya, entonces, avancemos, oh, no avanzó, ahora sí, que, entonces, todos acá han escuchado, o sea, hasta el cansancio de generatividad, HGPT, todo eso, pero ustedes saben qué es eso de IA, o sea, la inteligencia artificial generativa, o generatividad, entonces, la generatividad es algo que crea nuevos contenidos e ideas, incluyendo conversaciones, historias, imágenes, videos y música, o sea, casi de todo, y está impulsado por modelos grandes, o Foundation Models, que han sido pre-entrenados con vastos campos de datos, o sea, miles de millones de datos, y se conocen comúnmente, ya los había adelantado el spoiler, como Foundation Models, o LLM, Large Language Models, y, eh, pero, ¿dónde encaja esto de inteligencia artificial generativa? Aunque ustedes no crean, la inteligencia artificial generativa, por supuesto, viene de la rama de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es una técnica que permite simular, que permite a los computadores simular el comportamiento humano, pero la inteligencia artificial tiene muchísimos años de que se creó, de hecho, el concepto de inteligencia artificial se conoce aproximadamente del año 1949, o sea, por allá lejísimo, y de, o sea, con todos estos crecimientos, bla, 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 dentro de la inteligencia artificial vino Machine Learning, que es un subconjunto, y luego está dentro de Machine Learning, está Deep Learning, que es un subconjunto de Machine Learning, que está compuesto por los que conocemos redes neuronales. Y dentro de Deep Learning está el famoso generatividad, o inteligencia artificial generativa. Pero, no sé si ustedes se han preguntado, o sea, ¿por qué el boom ahora? Acuérdense que yo les acabo de decir que la inteligencia artificial es desde el año 49, o sea, estamos hablando de muchos años atrás. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora este boom? ¿Por qué ahora se hizo tan boom? ¿Por qué ahora hay tanto? Entonces, esto se debe a que hoy en día, o sea, bueno, no necesariamente desde hoy en día, sino aproximadamente como desde los años 90, el hardware empezó a ser, empezó a reproducirse de forma más rápida, o sea, lo que ayudó al costo de que fuera más barato, con mayor rendimiento y mayor desempeño. Y esto se debe a la industria de los videojuegos. Sé que aquí muchos son gamers, pero cuando empezaron a salir las primeras consolas, las consolas de Atari, en el año por ahí 85, el hardware se empezó a popularizar. ¿Por qué? Las empresas que creaban estas máquinas, estas consolas, creaban máquinas, las tarjetas de video, y las tarjetas de video tienen muy buen rendimiento para procesamiento y todo eso. Entonces, empezaron a reproducir más las consolas, se empezó a hacer todo más popular. Luego vino el boom del internet. Con el internet empezamos a compartir los datasets, empezamos a compartir los conocimientos de Machine Learning, donde la investigación académica se empezó a democratizar. ¿Por qué? Porque lo podían compartir por internet. Entonces, antes los científicos tenían que esperar que se hiciera una publicación en una revista, en un periódico, para poder obtener esa investigación. Entonces, bueno, no sé si ustedes saben, pero escribir, escribir un blog o escribir algo en una revista, quita mucho tiempo, no solamente extender la investigación, también hay que publicarla, que te la revisen, etc. Ahora con el internet estaban listas, estaban ahí publicadas, no tenían que esperar que esa era la revista. O sea, un científico de Europa podía acceder de forma casi inmediata a una investigación de un científico acá en América. Entonces, la democratización de la información. Y por último, los avances algorítmicos, que son la causa de la democratización del hardware y de los datasets, que ayudaron a empezar a crear mejores arquitecturas, a mayor difusión del conocimiento y a compartir código, que es lo que estamos haciendo prácticamente hoy en día. Aquí nosotros somos difusores de conocimiento, ¿ok? Y bueno, lo estamos haciendo para que ustedes, o sea, vean el ejemplo y también se conviertan en unos difusores de conocimiento. Bueno, esto ya lo había dicho. ¿Y cuáles son las tareas comunes que tienen estos Foundation Models, los de LEM, que conforman lo que conocemos como el de Generatividad y Inteligencia Artificial Generativa? Entonces, con ellos podemos crear, generar texto. Oye, amigo, escríbeme una historia que tenga todas estas características. Entonces, te va a hacer la generación de texto. Tenemos lo que conocemos como sumarización, que es resumen de texto. Tenemos la traducción. Bueno, la traducción también depende del modelo, porque no todos los modelos están entrenados con muchos idiomas. Entonces, por ejemplo, está Clau de Antropic, que habla múltiples idiomas. Entonces, tú le puedes decir, oye, Clau, tradúceme de inglés a español y te va a traducir. Tenemos el análisis de sentimientos, que te identifica, ¿cómo se llama? Palabras claves en algún texto y te puede decir, o sea, por ejemplo, para ahora en día se está usando mucho para los call centers, para identificar si la persona que está detrás del teléfono está enojada, está un cliente satisfecho, etcétera. Eso también se usa análisis de sentimientos. Y, bueno, cuando nosotros nos hablamos de crear una aplicación con generatividad, tenemos algún desafío que tenemos que enfrentar, como es que tenemos que mantener la privacidad y seguridad de los datos. Porque no sé si ustedes, el año pasado, cuando fue el super boom de ChatGPT, seguramente vieron algunas noticias donde hubo gente de algunas empresas que compartieron información privada y GPT se reentrenó con esa información y tuvo acceso a esa información privada. Entonces, ahí hay un tema que hay que resolver, que es conseguir acceder al Foundation Model que ejecute las tareas, porque no todos los Foundation Model o el LLM o estos modelos están hechos para hacer múltiples tareas. O sea, hay unos que están mejor entrenados por algunas cosas que otras. Está la parte de conectar fuentes a datos. O sea, los LLM funcionan súper bien, pero los podemos potenciar conectándolos a otras fuentes de datos para que te entreguen respuestas más certeras. Y la gestión a la infraestructura. Cuando nosotros alojamos un modelo, lo reentrenamos o hasta lo queremos consultar, necesitamos una infraestructura donde alojarlo. O sea, y bueno, hoy en día está claro, está en internet, pero tener un computador local es casi imposible. Y bueno, entonces a eso viene un servicio que sacó, que sacamos nosotros hace un par de años, bueno, el año pasado, que se llama Amazon Berro. Y Amazon Berro sirve para crear y escalar aplicaciones de generación de inteligencia artificial con la Foundation Model de una forma simple. Perdón. Entonces este, este Amazon Berro, no es más que código donde tú le pones, perdón, donde le colocas el modelo que quieres invocar y funciona como una llamada de API. Entonces tenemos la aplicación, utilizamos la API que se llama Invoke Model, con los parámetros que queremos. Vamos a Amazon Berro que está en la nube AWS y nos entrega la respuesta. Eso es todo. Y esta API la puedes utilizar en todos los lenguajes que tenemos en el SDK, que es Python, JavaScript y uno con el otro, pero esos son los más utilizados. Y a qué modelo podemos, podemos, a qué modelo puedes acceder utilizando Amazon Berro. Bueno, Amazon Titan, que es un modelo de Amazon. Yuraxi. Tenemos Antropic, todos los Antropic de Cloud, está Cloud 2 y hay otro. Está los de, los del Command, está Llama 2 y está Stable Diffusion, que es un modelo para generación de imágenes. Ahora, o sea, yo tengo acá un código, o sea, le pongo Demo Time. Yo creé, o sea, esta sesión, a veces me toca darla, la he dado en algunas universidades, y creé este repo que tiene algunos códigos sencillos, o sea, unos notebook, para que ustedes puedan desplegar o crear esta, alguna solución es simple. Vamos a verlo, y, ay, se me fue Llama, no, no te muevas, eso no lo, eso no lo quería mostrar ahora. Espérense, se me mueve, es que como tengo algunas acá, aquí está. Ya va, vamos a ver ese repo, que está acá. Uy, ya me estoy alargando. Aquí está. Ya, no sé si los voy a poder mostrar por honor al tiempo. Y este repo que está acá, entonces acá, yo les doy los pasos a seguir. Si se ve, vamos a, se vamos a poner un poco más grande. Le doy los, porque no quiero quitar esto aquí, de ir a donar, le doy los pasos a seguir. Y les quiero también comentar que cuando nosotros, o sea, ustedes utilizan inteligencia artificial, es bueno que sepan que la generatividad no soluciona todos los problemas. Es una aplicación, o sea, es una, es algo maravilloso, pero no soluciona todos los problemas, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, no sé, quieren hacer una parte, o sea, quieren hacer traducciones, quieren generar subtítulos, quieren hacer reconocimiento de imágenes, por supuesto, pueden utilizar los LL, pero también hay servicios o modelos ya pre-entrenados, especializados para hacer esas tareas específicas. Y nosotros los tenemos acá, y además, estos servicios especializados en inteligencia artificial tienen una capa gratuita. Si ustedes son nuevos en AWS y van a abrir hoy en día una cuenta, pueden hacer uso de estos servicios de inteligencia artificial y machine learning, que no necesariamente es Verro, para ejecutar esta, para crear aplicaciones enfocadas a inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una aplicación que se llama PoliHabla, que es un Jupyter Notebook súper simple, o sea, un par de códigos, o sea, no es nada muy complejo, donde ustedes le colocan un texto y lo pueden traducir al idioma que quieran, o sea, y no solamente traducir, si me quiere decir luz. Ah, no, pero ustedes me ven. Perfecto. Si me apagó la luz. Y este, te va a, te entrega, o sea, lo puedes, puedes reproducir el texto con cualquier idioma, esta generación de subtítulos de video, es que ustedes le suben un, pueden subir un video y generarle los subtítulos a ese video, o sea, en formato .srt, y además traducirlo al idioma que quieran, utilizar un servicio que se llama Amazon Translate, y todas estas aplicaciones que están acá, las pueden hacer y reproducir con la capa gratuita. O sea, gratis. Y no, además tengo acá para mostrarles, uy, ya me estoy, tengo para mostrarles una aplicación un poco más compleja que hice hace un tiempo para mostrarla en otro lado, que es un asistente de WhatsApp. O sea, ustedes si despliegan, si son capaces, o despliegan esta aplicación que está acá, van a poder crear su propio, por así decirlo, su propio chachipití en WhatsApp. Entonces aquí les, con este, en uno de los, de los repos que tengo en este, en este link, pueden acceder y crear su propio asistente de chachipití, o sea, por los chachipití, porque chachipití es la empresa o su propio asistente de LLM en el WhatsApp. Y, bueno, yo estoy acá disponible para ustedes. Ya siempre estoy respondiendo preguntas, siempre estoy en LinkedIn. Y, o sea, contáctenme. Y si quieren saber más de cómo crear aplicaciones utilizando Inteligencia Artificial y Generativa en AWS, yo estoy aquí disponible para ustedes, porque parte de mi rol es crear contenido para que las personas se potencien y aprendan a utilizar la nube. Gracias. Gracias.